Nosotros venimos ejecutando en la actual gestión del rector Fabián Calderón una política de internacionalización que diría yo de avanzada porque hemos ido conquistando espacios, lugares y hemos ido reposicionando a nuestra universidad en el marco de la región. Hoy por hoy la UNLAR es una institución de referencia, es un destino también académico y destino en cuanto a vinculación institucional se refiere, dado que hay muchas universidades que expresan su intención de vinculación científica, tecnológica, académica y cultural con nuestra universidad. En esta ocasión la Universidad Tecnológica de Lima Sur, que por primera vez tiene una vinculación con universidades argentinas y en este caso con nuestra universidad, ha solicitado esta posibilidad de firma de convenio para iniciar acciones conjuntas en cuanto hace al trabajo de cooperación bilateral y creo que nuestra universidad como política institucional lleva adelante y está ejecutando estatutariamente porque eso está contemplado tanto en el estatuto como en el plan estratégico de la universidad, la proyección de nuestra universidad a nivel regional, es decir, con universidades e instituciones del exterior. La verdad que cobra enorme importancia a partir de lo que comentaba hace un rato, que es el decreto que salió hoy presidencial con la nueva reglamentación de la ley 27.350. Eso le da la posibilidad a un proyecto como tiene La Rioja, sólido en materia de salud y en materia de industria, ya poder ser oferentes de toda una red pública de medicamentos. Y en este sentido tiene vital importancia el convenio con la Universidad de La Rioja porque a través de ellos, a través de un convenio específico en donde integra también este convenio la Universidad de La Plata, no solo vamos a trabajar en la validación agronómica de variedades, sino también en la producción de fitoderivados, que es la manera en que los pacientes en La Rioja lo están recibiendo. Así que es muy importante porque no solo La Rioja va a ser pionera en un cultivo outdoor, sino que va a tener disponible muy pronto este fitoderivado para, a través de esta nueva reglamentación, ser oferente de todo el sistema de salud. Para nosotros es, sí, el primero entre la Secretaría y la Universidad, pero no va a ser el único porque la idea es trabajar de manera interinstitucional en los primeros meses del año que viene, el rector va, junto al gobernador, van a anunciar una iniciativa muy importante que tenemos junto a la universidad. En este caso puntual, el convenio que involucra a los estudiantes de la zona del Bermejo para nosotros es clave porque debemos rediscutir la currícula de las carreras que involucran a la producción y a la economía de la provincia. Así que el trabajo mancomunado, hacer realidad la extensión universitaria, que la universidad se inserte decididamente en la gestión del gobierno provincial, para nosotros es muy importante. Esto siempre, como el sector, de alguna manera es reconocido en la provincia como un sector privado y, como dije, no somos privados, somos cooperativas. Por ahí nos cuesta un poco siempre a donde nos presentamos que nos reconozcan como tal. Y hoy esta apertura, esta firma, nos posibilita, nos apoya a seguir adelante porque en estas instancias, esta pandemia trajo, más allá de que cosas positivas en cuanto a la conectividad, como hacía referencia a este sector y muchas otras cuestiones positivas, también dejo en descubierto las debilidades que tenemos como sector, pero que no me cabe duda de que hay una federación y una secretaría que está trabajando para fortalecer. Y esto nos motiva muchísimo, ya que es difícil a veces poder articular con instituciones y que la universidad nos abra su puerta porque tiene una visión clara con el sector, sí, emociona, realmente emociona.